Especialistas médicos a solo un clic de distancia. Ahora con la clínica MAPFRE puedes agendar tu cita de manera presencial o virtual con los mejores especialistas de nuestros centros médicos. Paso 1. Ingresa al portal de clientes desde tu app o web portal.mapfre.com.pe con tu usuario y contraseña. Paso 2. En el panel de información, dale clic a Clínica Digital. Paso 3. Selecciona Agenda una cita con un especialista. Paso 4. Elige la opción que necesitas. Paso 5. Te enviaremos un correo con todos los datos de tu cita. ¡Y listo! No olvides que si tienes problemas para ingresar al portal, te podemos ayudar a través de nuestro WhatsApp corporativo 999919133 en el momento que tú quieras. Bienvenido a la nueva forma de cuidar tu salud con Clínica Digital MAPFRE. La salud ahora también es smart.